¿Qué tal mis amigos de YouTube? Queremos presentar el vehículo que vamos a utilizar para la convención de gasolina a eléctrica. Con este vehículo que vamos a hacer el proyecto que tenemos pensado realizar, que es convertir un vehículo de gasolina a electricidad. ¿Qué tal mis amigos? Hablo tu amigo Pedro Gómez, presentándote el vehículo del proyecto que vamos a utilizar para hacer la convención aquí en Nueva York. Es convertirlo a eléctrico. Como tú, ya está prendido el motor de gasolina, pero ya en la próxima intervención que hagamos, lo va a ver prendido pero con batería. Eso es lo que te queremos comentar para que tú tengas conocimiento de los proyectos que estamos realizando. Ya tú sabes, esto es para mantenerte informado de lo que estamos haciendo y es convertir un vehículo que ahora está en gasolina. De la salida de Moncla y se nos lo vamos a utilizar para convertirlo a eléctrico. Hasta el próximo video. Bye.